Hola y bienvenidos a este programa de cocinar. Soy el señor Mitchell, el presentador del programa. En algunos momentos ustedes van a ver algunos platos sabrosos hechos por los cocineros más famosos de este clase de español 3. Espero que disfrutan del programa. ¡Buen provecho! Hola, mi llamo Tori y hoy nosotros hacemos las empanadas para completar las empanadas. Una taza, una taza mantequilla y una taza queso crema y una taza hereda y una taza conservas de frutas. Y tres tazas de azúcar blanca y cucería de señala en polvo. También tú necesitas un cuenzo y tú un refrigerador y cuchadara. Cuchadara y rodillo de hornillar y un pandilla de hornillar. Hay cuatro, cinco pasos que tú necesitas completar para completar las empanadas. Número uno es tu necesitas mezclar la mantequilla y queso crema hasta los ingredientes mezclando y tu necesitas poner los ingredientes en la bola. En la bola y se ponen las bolas en el refrigerador por la noche. Número dos, se saca los ingredientes en el refrigerador 30 minutos antes de hacer el refrigerador. Y tú necesitas poner los ingredientes en el refrigerador 30 minutos antes de hacer el refrigerador 30 minutos antes de hacer el refrigerador. Número cuatro, se pone los ingredientes en el refrigerador per el refrigerador y cocina por 20 o 13, 20 o 15 minutos. y después se pone la azúcar y señala a empanadas y número 5 se serve empanadas magnífico. Hola, me llamo Leah. Los ingredientes son el azúcar, los platanos y un cuchillo y el sartén. Qué interesante, Leah. ¿Qué plato preparas hoy? Los platanos fritos. Oh, qué bonito. Sí. Primero, piquen los platanos y entonces se ponen el azúcar y los platanos y la estufa y el sartén. Se revuelva la mezcla para un minuto. Cocina para diez minutos y la sartén. No pongas los manos en la mezcla cuando los platanos fritos son terminados, sirven a su familia. Hola, me llamo Zane. Hola. Te la los platanos y piquillos. Ponlos en un oyo por quince minutos con agua. No pongas pimienta en el oyo con agua. Friere por dos minutos y frierlos. Tu necesito seis platanos, agua, un fricadero por el agua y un oyo. Y un horno. Oh, yeah. Tu necesito seis platanos, agua y un sal. Gracias. Hola, me llamo Burke. Por Melon Gazpacho, primero, se pelan las frutas. Y segundo, se anaden las frutas, los melones, y cuenco y tomate. Luego, se corta la menta. Luego, no anadas la aceite antes de la menta. Luego, se mezclan los ingredientes en el tazón. Luego, no dejes el gazpacho en la mesa se pone en la refrigerador. Hola, me llamo Zach y hoy yo voy a cocinar tapas. Para preparar tapas se necesitan los pimientos y el ajo y el aceite. Y también para preparar las tapas se necesitan el cuchillo y el sartén. Primero, lava los pimientos y se pela el ajo y se cortan los pimientos y el ajo. No cortes los dedos y se ponen el aceite en el sartén. No quemes el mano o el brazo y se frían el aceite. Añade el ajo en el sartén y los pimientos también y mezcla la comida y sirva con tu familia y disfruta. Hola, me llamo Miguel. Hoy yo procuro los churros. Los ingredientes se necesitan es la azúcar, los churros y el chocolate. Cosas que se usan, la chucara, el frijador y un bol. Primero, se derites el chocolate en un bol. Dos, extender la masa en pedillos largos. Tres, freirá los churros en un frijador con tres minutos. Cuatro, se casa los churros con la frijadora y dejar que se enfrene. Cinco, cubros los churros en un azúcar. Mmm, delicioso. Seis, se mueran los churros en un chocolate. No calmen los churros porque es muy caliente. Gracias. Hola, me llamo McKenna y cocinar los papas con el ajo. Necesita el ajo, la papa, el microondas y el cochillo. Número uno, se pone la papa en la microondas por tres minutos. Después de la papa es muy caliente. Se pica la papa en muchos pequeños pedazos y se ponen los pedazos en la plata. Se graba el ajo y se pica en los pedazos. No piques los dedos. Tienen cuidado. Después de poner el ajo encima de la papa, se disfruta la plata. Hola, me llamo Justin. Mi receta es polla a la parmigian. Los ingredientes que la parmigian es el pollo, el salsa de tomate, el queso de mozzarella. Primero, se pica el pollo y por en el plato. Segundo, tomas el plato y poner en tu horno. Se cocina el pollo por veintidós minutos. Después de cocina el pollo, sacar el pollo por un horno y pone el tomate, el salsa de tomate y el mozzarella de queso. Te sacas el pollo de parmigian en el horno por diez minutos. No pone el pollo en el horno por veinte y dos minutos. Después, después cocina el pollo, se saca el pollo y te serve por la familia. Hola, me llamo Catherine. Yo voy a cocinar el plán y uno, se precalenta el horno por trescientos y cincuenta. Dos, se fundir el azúcar y se pone en un plato de unir. No tires el azúcar. Tres, se mezclan los huevos y la leche evaporado y la leche condensado y la vinila en un bol. Cuatro, se pone la mezcla en un plato de hornier. Y cinco, se pone la mezcla en el horno y se cocina por diez minutos. No cocines en el microondas. Seis, se come el pollo. ¡Gracias! 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 Yo cocina tacos. Se cocina la carne por diez minutos. Se cocina la carne en el horno. No cocines en el microondas. Segundo, se pica la lechuga. Entonces, se corta un tomate. Entonces, se cocina a rose por veinte minutos. se cocina la carne todos los ingredientes en el tortillas. And then, se come. Hoy yo preparo el chile. Se cocina la carne y el sartén. Dos. Se pique los pimientos y caboya y tres. Se pone los ingredientes en el sartén. Cuatro. Los ingredientes cabollas y pimientos en el tazón con ajo y mezclar con un cuchara. Y se pone la carne en el bowl con los ingredientes y mezclar. Y los ingredientes en el pan o sartén por tres minutos. Gracias. Hola, me llamo Ethan. Mi plato es grilled queso. Ingredientes queso necesitan es el pan montaquillo y el queso cheddar. Cosas dude, I'm shaking so hard. Cosas I can't stop. Cosas que se usan es cochillo sartén superior del orno. This is hard going. Primero se pretalientes el orno and color media. Segunda se ponen el queso en el pan. Entonces ponen el montaquillo en el pan. No comas el queso cheddar antes de cocinas. entonces se ponen el pan en el sartén al final después cinco minutos se tomen el pan fuera de de fer de los sartén. That's all I got. para la preparación del arroz espanol. Primero se cocina arroz para cinco a diez minutos. Próximo se anade la cebolla y hirve. Se ponen los ingredientes en la olla. No se ponen los manos las manos en la olla. Se reduce al calor y se cocina para treinta minutos. ¡Gracias! 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 Can I go? Can I go? Okay. ¡Hola! Hoy nosotros hacemos los galletas primero se caliente el horno el trescientos se tenta y cinco. Se mezclan el azuzar y azuzar moreno la mantequilla la mantequilla de maní y el huevo no pongas el huevo con la casacara en el tazón. Se anada todos los ingredientes. Se rota los ingredientes en la forma de la bola y se ponen en la bandeja de la horno. Se pone los bolos en el horno por nueve minutos. Después se sacan los ingredientes y se pone los chocolates en el centro de las caitas. ¡Hola! Ande el balsamico en un bolso no cortes las vegetables con en un dos. Oh, parece delicioso pero ¿qué plato preparas? ¿qué es el plato? Las fajitas. Las fajitas? Sí. Gracias. Ah, no cortas las fajitas con sus manos. Necesita un cebollo placer en un bolso la plástica a un pollo en un bolso plástica sea un bolso plástica amasa un ingredientes caliente con aceita oliva en un sartén y cocina los ingredientes en el sartén y los ingredientes en un tortilla cebollo el arroz la crema de sour fin Hola, me llamo Andrea estoy haciendo empanadas se mezclan primero se mezclan la crema de mantequilla y la crema queso en el y primero luego se baten se baten la arena y luego se ruedan en un bola en la masa en un bola y se envuelven la masa en el papel al lino y no dejes la masa en la temperatura ambiente y se pone la masa y el papel alumno en el refrigerador y luego 30 minutos mas tarde se ilumina la masa desde el refrigerador y se corta la masa y se pone marmaleta en el centro y luego se y luego se suese la masa en el horno por 20 minutos y este es el producto terminado Hola, me llamo Meredith y hoy nosotros hacemos una quesadilla los ingredientes tú necesitas es dos tortillas el pollo y el queso primero se ponen una tortilla en el sartén y segundo se pica el pollo y se ponen en el sartén con el queso tercera se ponen el otro tortilla en el sartén y no dejes la quesadilla en el sartén por mucho tiempo se cocina por 15 minutos hola me llamo ana yo estas prepar las enchiladas primero yo lavarse los manos y después se lavarse los manos yo necesito un tortilla o carne y mucho queso primero yo pone el tortilla en el sartén y después yo pone el carne en el sartén y después el carne yo pone el queso sartén después ingredientes en el sartén yo sacar ingredientes y pone el tortilla en el sartén y rollo el sartén y pone el sartén en el horno por viente minutos hola me llamo Jenna yo hace el pan de ajo se pone el horno a 350 primer se pica el pan y se mezcla la mantequilla y el ajo y pere en un tazón después se mezcla se pone el mantequilla en la pan no no pongas el pan en las microndas se pone en el horno por diez minutos a al final se pone se pone el queso de parmigian en alpon hola me llamo tatiana y yo hace las torrijas primero se pachen los huevos canela y leche en bol y se mezcla no hagas desordenar cuando se mezcla entonces se pone el pan en la mezcla de huevo y se frey en una sartén y calentar hasta marron se pone azúcar y se serve muy junto aplausos 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 hola me llamo Allison yo hago las tortillas primero se batan el leche los huevos y la canela se pone el pan en la mezcla se pone pan en el sartén no pongas el sartén en la microondas se frey el pan y se serve con la familia aplausos 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 y ahora el cocinero más famoso Andrew Wollner aplausos aplausos bienvenido a cocina hoy la preparación el flan de queso los ingredientes seis huevos la leche el pan un taza el asusar queso crema y el agua cosas que se usan la sartén el plato el cuchillo y el horno la preparación precaliente el horno trescientos cincuenta y se batan los huevos agrega la leche y verte en la sartén el flan de queso corta la leche corta el flan de queso en la rodajas no comas el flan de queso y mientras queso caliente hola me llamo Keegan nos hacemos los oreos fritas primero se pone el friador a la trescientos y pone el aceite de vegetal un huevo grande y la leche y la mezcla de los pancakes en un tazón y se mezcla después se pone los oreos en la mezcla y pone los oreos en el fiador no pongas los oreos en el fiador más tres minutos y el fin hola me llamo Brian para hacer la carne mechada primer empieza por preparar la carne generalmente la carne es no se cocina con mucho pan rallado otros ingredientes son el ajo la cebolla y la salsa de espaguetis un 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 tonel plateau en el en el orno por una hora no no cocina el carne en el me cru en dos o la estufa cuando el plato listo sirve la carne mechada para tu familia gracias hola se llama maggie para preparación el plato bistec fajita se cortan pimientos y los caballos asa bistec y se pica bistec no cortas los dedos pon todos ingredientes en el tazón y sal y pimiento pon todos en las tortillas y no pongas oregano en el tazón antes de mezclar los otros ingredientes en el tazón gracias